¿Estamos todos? ¿Estamos todos cómodos? ¿Estamos todos bien? Bueno, muchas gracias por asistir. Esta es la segunda edición de Globo y Lima. Muchas gracias por contar con su presencia. Y bueno, en esta oportunidad presentamos este hermoso conversatorio que tiene como finalidad compartir opiniones, visiones, perspectivas de distintas personas que conforman el circuito de música electrónica de nuestra ciudad. Esta charla también tiene como objetivo abrir un espacio para conocernos, para saber lo que venimos haciendo como comunidad musical, confrontar ideas y contar nuestras experiencias también. Las personas que están aquí reunidas venimos trabajando en distintos entornos y circuitos, pero de alguna manera todo lo que ocurre en esta escena nos afecta a todos y por eso queremos ofrecer este espacio, para contarles también los desafíos que se nos presentan día a día y también saber sus opiniones y que tú des al respecto y al final formar una comunidad sólida. En verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que esto sirva para unificar la escena y crecer juntos. Y bueno, a continuación presentaremos brevemente a los ponentes invitados. En primer lugar, bueno, me acompaña dirigiendo este conversatorio Mijael Mitrovic. Un aplauso para él, por favor. Bueno, ahí el presentador oficial y que mueve, Globo y Lima, Daniel Bellariestra. Un aplauso para él, por favor. Bueno, nos acompañan esta noche, Y me parece que la música electrónica que se está dando en Lima tiene bastante calidad y tiene unas bases sólidas que están haciendo que la escena sea fuerte en Latinoamérica, ¿no? En comparación tal vez con otros países donde no creció o el crecimiento se detuvo. Ahora nosotros hemos crecido y prácticamente no hemos parado y estamos en un muy buen momento, me parece. Hay un montón de gente que odia esta palabra, pero a mí me encanta, que es la palabra autogestión, que es la forma en la que nosotros hemos empezado a, en la que empezamos a trabajar, ¿no? Que, de hecho, es súper difícil ser una productora autogestionada, pero al mismo tiempo te da la libertad de hacer lo que te dé la puta gana. O sea, si a la gente no le gusta la música que estás pasando, no vengas, no vayas, como dice mi cochita. No vayan. No es, o sea, ya es gravazo porque, o sea, al final solamente llega a la gente que realmente tiene ese feeling, ¿no? Cómo lo haces, lo salpere que usas, a quién está dirigido, todo eso ya es un acto político. No, no es necesariamente revolucionario, pero sí es un acto político. Puede ser revolucionario, puede no ser revolucionario, depende de ti. Pero ya gestionar eventos, hacer cultura, es un acto político, ya. Eso ya está claro. Hay un punto que creo yo que es uno de los más importantes aquí, que es tipo que la gente ya está trabajando de manera formal. O sea, digamos que hay gente que ya está viviendo esto. Entonces, para mí, esto me parece que es un paso importante porque la gente está apostando en esto. Entonces, la única manera de que esta escena crezca es cuando cada uno de nosotros lo tome en serio. Si lo toman por una moda o por un tiempo, un pasatiempo, lamentablemente esto no va a cambiar y no va a evolucionar para nada. Entonces, creo que el aporte de todos nosotros, más otra gente, productoras, creo que todo es un trabajo en conjunto, ¿no? Y creo que si vamos al profesionalismo, vamos a crecer como escena para que en otros lados nos vean diferente. Y finalmente, y como sin ponernos de acuerdo todos, hemos estado comenzando a forjar como lazos de amistad por un lado, pero por otro lado, que es muy increíble, es que sin ponernos de acuerdo hemos hecho diferentes nichos, que es lo que hablaban también por este lado. Casi como si realmente nos hubiéramos coordinado, ¿no? Y creo que así estamos llenando y formando una escena bastante interesante que no se repite, que al tener esta cualidad hace que esté en constante evolución y que mantenga una frescura que quizás el público no siente y que por eso quizás, como decía Luis, el público habla de que es un momento especial. Vamos a catalogar ahorita a Underground Independiente o música apasionada, fiesta apasionada. Es que la gente vaya y escuche algo nuevo, como decía Nadia, y que investigue y que después digan, oye, pero ¿por qué no lo traes de nuevo? Bueno, ya, ahora voy a traer a otro que es el chico de la misma disquera. Ah, ya, bravazo. Entonces ya la gente se va dando cuenta de que hay una gama mucho más grande de música no completamente ya decodificada y digerida, sino cosas que son de entre géneros. Entonces yo creo que es importante en el line-up que hacemos muchos, es que aporte al oído de la gente y que después digan, man, ya qué pasa esto, y sigan buscando más y que la escena sea cada vez más grande y más grande. Esa es la raíz. La raíz es un lugar donde ha salido esa música que en ese momento no había otra persona que haya hecho esa música porque esa persona estaba aislada en su mente haciendo eso, man, ya. y me parece bien que cada uno de nosotros dentro de la línea vayamos a eso, man, ya. Como que poder... O sea, cada fiesta, como tú dices, es como una galería, un museo. Vas a ver toda una línea, man, ya. Dices, ah, man, ya. Te pegas con un traga, ¿qué quieres? Y vestigas. Además, como un caldo ocultivo, no solamente como ir a, no sé, a los pareditos, a los deditos, man, ya. Juega así, man, ya. Es una expresión real, man, ya. Como una pretensión. Claro, y además es... Te escueleas, pues. O sea, vas y escuchas y aprendes, man, ya. No solamente... Este... Vas solamente a convertir una rola y a bailar. Cosa que también está bien, pero... Con... Pero el viaje es más profundo si sabes, man, ya. Es así, man, ya. Yo lo que creo también es que... O sea, lo que... Mi mano tiene diferencia de lo que tiene... Estos momentos y estos lugares donde se gestó esta cultura André Brown. Es que tenía una articulación, por ejemplo, con un periódico musical. Que acá no hay, pues, ¿no? Entonces, muchas cosas pasan, pero nadie se entera porque nadie habla de eso. Más que ya perdieron tanto. Creo que quizás hay la sensación de que todo es nuevo, ¿no? De que todo se puede... De que todo se está haciendo por primera vez. Y eso es bueno, pero a veces es peligroso porque también nos llena a veces como de cierta pretensión. Y en realidad pasan estas cosas que nos olvidamos de cómo son los contextos originales, ¿no? Y la música termina perdiendo algún tipo de carga extra y se reduce todo a simplemente una experiencia placentera de, no sé, pues, una pastilla y bailar. Y creo que la música electrónica, como cualquier cultura André Brown, es más que eso, ¿no? O sea, tiene que haber un componente de rebeldía, creo yo, para que la legitime. O sea, tampoco se trata de una rebeldía en el sentido de ser simplemente un contracorriente porque sí, sino que es una especie de disidencia simplemente, ¿no? En la comunicación tiene que haber algo de difusión, tiene que haber ciertos puntos donde tú no tienes la más mínima idea de qué está pasando en Lima. En Lima, abres una página web y ahí está todo. En Lima no hay eso. Entonces, este, eso también para equilibrarlo, ¿no? ¿No? Porque yo quería decir algo que me parece que sí, ¿no? Antes me gustaría comentar algo. O sea, de hecho, la música electrónica es la música menos elitista que hay. Porque lo único que necesitas para hacer la música electrónica es o un sintetizador, o un módulo, o una computadora vieja. O sea, para empezar, la música electrónica no puede ser elitista. O sea, yo he tocado acá, en Miraflores, en Los Olivos, en provincias, estoy yendo a Bancay ahorita, o sea, en todos lados hay movidas. Que nosotros no nos entenemos es porque no las conocemos. Sí, hablaban de Landegron, ¿cierto? Bueno, es un término que en verdad lo usaron ahí en Estados Unidos, ¿no? Comenzó ahí, creo, y creo que si lo hacemos propiamente acá, nunca ha existido acá el Landegron, porque el término se acuña al primer dance que se originó en ghettos latinos, gays, totalmente contraculturales en esa época de los 70s. Entonces, acá lo que ha llegado desde el dance siempre ha sido el mainstream al comienzo, y bueno, luego llega lo que es la etiqueta de Landegron, ¿no? Pero siempre acá tengo entendido que las fiestas han sido exclusivas. En el sentido de que te cobraban plata, o sea, tenías que pagar para entrar, y que la gente que iba no era cualquier persona. Entonces, para que algo acá se diga que es meramente Andegron, tendría que ser como fue, ¿no? En Estados Unidos, o sea, donde ahí se formó la escena de dance, ¿no? Creo que ya luego de que alguien diga que yo soy Andegron, o que mi serie es Andegron, o que mi fiesta es Andegron, ya es una etiqueta que ya se ha vuelto parte comercial, o sea, económica, ¿no? O sea, es un estatus. Pero, bueno, eso es lo que quería más o menos responder. Y acerca de la curadoría, ¿no? De hecho, con las fiestas de Casa a la Casa, de hecho, siempre queremos mostrarnos, o sea, más que todo, ¿para qué traemos a esta gente? Para mostrar diferentes estilos que nos gustan, ¿no? O sea, creo que todos hacemos eso, ¿no? O sea, traemos artistas que nos parece que tienen algo que aportar, algo que compartir, respecto a música, incluso política, más que todo es eso, ¿no? Dentro de todo estamos en una situación bastante cómoda, ¿no? O sea, no, este, estamos corriendo muchos riesgos en términos de que no hay nada que nos vayan a vetar de lo que hacemos, ¿no? Y quizás faltaría un poco, provocar un poco más, creo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que necesita, yo creo, esta escena. Y es como que en realidad las cosas, en realidad funcionan también por eso, ¿no? O sea, creo que si algo no te resulta provocador o prohibido, te puede resultar también bastante aburrido, ¿no? Entonces, o sea, digo, no se trata de hacerlo por hacerlo, o sea, tiene que ser natural, espontáneo, uno lo tiene que encontrar en uno, tiene que saber qué es lo que quiere decir. Pero para mí, en todo caso, para engancharlo con el tema de la curaduría, tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que una buena curaduría es generar también una situación de provocación, una situación que tú dices, oye, esto no puede ser posible que vaya pasando, pero va a pasar. Lo que toca ahora, me parece, es que la gente se ponga seria y que empiecen a darse la mano con entidades tipo municipalidades, centros culturales, o sea, que ya pase a ese nivel. Ya tenemos infiltrados. Talía Bea, ¿no? Primero en la Municipalidad de Lima y ahora trabajando en la Municipalidad de San Isidro, que está, yo sé, con los brazos abiertos, recibiendo proyectos, recibiendo propuestas para hacer cosas nuevas, o sea, no solamente de música, sino de video, o sea, de un montón de cosas. Necesitamos más infiltrados de la gente de nuestra generación, ¡ole! ¿No? Y que, o sea, que tiene visión y que estén de ese lado, o sea, que tengan ese nivel de comunicación para que esto pueda llegar al siguiente nivel, que el siguiente nivel es apoderarnos de la ciudad. Perfecto. Un aplauso, por favor, para mí.